Música Damas y caballeros saludos, buenos días, gracias por estar aquí en este lugar que es un lugar de desarrollo del pueblo de Sabana Iglesia porque hoy vivimos aquí a fundamentar el Consejo de Desarrollo Municipal, un consejo que tenía alrededor de 6 meses bailando y helado, obstruyendo el desarrollo del pueblo de Sabana Iglesia y que hoy definitivamente ponemos un punto final. Así te pedimos Dios que tú venidas de manera poderosa a cada uno de los que aquí están y que esta directiva que va a formar, este consejo para el desarrollo de nuestro pueblo sea de gran provecho, de gran bendición y cumpla con los propósitos que se han planteado para llevar a cabo un desarrollo sostenido para nuestro pueblo. Había una traba, antes de dar mis palabras reales, una traba que no se podía hacer o formar el Consejo de Desarrollo Municipal. Yo creo que soy una persona con un poquito de emprendimiento, un poquito de experiencia de lo que es instituciones, de lo que es el pueblo. Y como yo digo que mi país comienza aquí, que soy hijo de Sabana Iglesia, hijo de este pueblo. Entonces, pedíles con preocupación que el pueblo no pueda avanzar por el capricho de los dos o de dos o de tres. Este es un municipio, este es de nosotros. En Sabana Iglesia se hace lo que dijeron nosotros, no lo que dijeron nosotros. Se han aprobado hoy el código que oído, que era el asunto de la Junta de Vecinos, que vi que es universal, que no es para un partido y para otro, sino para el municipio y para todos. Y se aprobó el Consejo de Desarrollo Municipal. Nosotros con nuestra lucha, nos sembramos y hoy estamos cosechando lo que es la juramentación del Consejo de Desarrollo Municipal. Lo que significa que la historia del municipio de Sabana Iglesia, por primera vez, se conforma un Consejo de Desarrollo Municipal que tendrá en sus manos el poder, la decisión de cómo, cuándo y cómo se deben hacer las cosas en el municipio de Sabana Iglesia. De todos los municipios que nos corresponden a nosotros, como oficina regional, siluado norte y noroeste, el único que pactaba por conformar su Consejo de Desarrollo Municipal es o era Sabana Iglesia. Y confiamos que hoy, digamos, se vea concretado. La resolución que hoy se cuenta, aprobada creo que el día 5 del mes pasado, es una resolución que derroga la anterior y así lo debe tener, lo contiene la resolución actual. Tiene un elemento que se debe tomar en cuenta, igual que el anterior, que tenía 3 firmas de 5 regidores, esta igual tiene 3 firmas de 5 regidores, cuando son temas de órganos municipales, lo ideal fuera, que fuera una dignidad, porque lo que estamos buscando es el desarrollo del municipio. Juramos ante Dios, repita, juramos ante Dios, en este municipio de Sabana Iglesia, que asumimos con responsabilidad, que asumimos con responsabilidad y actitud colaborativa, los trabajos que conllevan, ocuparnos del desarrollo del municipio de Sabana Iglesia, a través del Consejo de Desarrollo Municipal, y del Plan Municipal de Desarrollo. Quedan ustedes juramentados y juramentadas, que viva el desarrollo y la democracia en Sabana Iglesia, en Santiago y el país.